¿Qué es la situación de Náquera? Puedan haber actividades por la lejanía de urbanizaciones, están bastante separadas, no es un pueblo igual que Meliana, que está todo muy arropado. El pueblo tiene atractivo que poco a poco vamos a saber darlo a cada uno de los que estáis aquí y están en toda Náquera y que desde los comerciantes y empresarios, en este caso concretamente esta actividad es de comercios, pues se va a apostar fuerte. Gracias. 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 Gracias.